La expectativa de nosotros es seguir jugando la pelota como nos hemos preparado las tres semanas del entrenamiento. Yo creo que eso los muchachos lo enseñaron el miércoles. Estamos preparados para cualquier situación, defensivamente, ofensivamente, y tenemos un buen picheo y un buen bullpen. Así que la preparación y la expectativa de nosotros es prepararnos cada día y tratar de dar el máximo. Y eso es una cosa que nos estamos preparando cada noche, para cada partido. Yo creo que como tenemos la alineación y el game plan que tenemos para el día de hoy, eso no va a afectar a nada. Todos los muchachos van a caer en la misma posición que está supuesto estar la semana que viene. De verdad que ver a Eddie preparado y el juego que tuvo y terminando con Lake, el walk-off que dio, de verdad que es súper emocionado. Pero tenemos que seguir echando para adelante. Eso es solamente un juego de los 50 que tenemos. Martín Maldonado es un tremendo catcher. Yo creo que cualquier manager, para mí es un placer tener un receptor como Martín Maldonado y un back-up como Severino también, que nos puede ayudar de muchas formas. Creo que Martín es un muchacho que sabe ganar, sabe llevar el pitching staff y de verdad que hizo un tremendo trabajo el miércoles en su debut. Nuestra meta es tratar de ganar un campeonato. Así que de verdad, ganar el primer juego, especialmente el juego que estuvimos inaugurando, para nosotros fue un placer y de la forma que lo ganamos. Pero como tú ves, los muchachos, eso fue el miércoles. Hoy nos tenemos que preparar. Esa página ya la pasamos ayer, el día libre. Y hoy estamos activos para enfrentarnos a las estrellas orientales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!